Y llega Santiago Eduardo Juncal, nuestro canciller para llevarnos de paseo por el mundo y contarnos qué es lo realmente importante. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Acá empobreciendo. Parece muy bien. Vengo con una columna empobrecedora, entonces yo también. ¿Por qué? ¿A dónde nos llevas? Bueno, porque vamos a hablar de la empobrecida política estadounidense. Va tomando color la campaña electoral en Estados Unidos. Sabemos que el 5 de noviembre, ese martes, va a ser la elección presidencial. Estamos atravesando las primarias, pero en las últimas horas lo que ocurrieron fueron circunstancias específicas judiciales, tanto para Donald Trump como para Joe Biden, el presidente actual, quienes nuevamente se encaminan por el Partido Republicano y el Partido Demócrata para volver a enfrentarse en lo que sería un revival de lo que fue 2020. Capaz lo hacen siempre, cada cuatro años, hasta que mueran, ¿no? Ojo, son gente mayor. Son gente mayor, uno puede vivir 117 años. Quizás. Exacto. Pero capaz lo hacen así, como cada cuatro años que sea una rutina, ¿no? Puede ser. Y efectivamente no solo vamos a hablar de la cuestión judicial, sino también de la edad y de la inminencia del fin de la vida, digamos, ¿no? Porque efectivamente Biden tiene 81 años. Claro. Trump tiene 77. Y lo que ocurrió en las últimas horas fue, anteayer, miércoles, se dio a conocer un informe del fiscal federal Robert Hart, que él estaba investigando especialmente la cuestión de los documentos desclasificados que tenía Biden en su hogar y también en una biblioteca, digamos, en ámbitos privados. Cuando había sido vicepresidente, se los había llevado vicepresidente Obama. Recordemos que él fue vicepresidente entre 2009 y 2017. Se encontraron estos documentos en 2022 y Biden tuvo que responder ante la justicia sobre la base de esta investigación de este fiscal Hart. Lo que dijo Hart es que no se debía presentar ningún cargo penal contra Biden por este hecho irregular, digamos, no se tenía que iniciar ninguna acusación, pero a la vez planteó en su informe que Biden se había presentado en la entrevista que le había hecho el propio Hart como un anciano simpático, bien intencionado y con mala memoria. Y especificó en distintas partes de una presentación muy larga que no recordaba cuándo había sido vicepresidente. En el primer encuentro de entrevista que tuvo no se acordaba cuándo había iniciado su mandato como vicepresidente y en el segundo encuentro no recordaba cuándo había terminado su mandato. No recordaba cuándo había fallecido su propio hijo, Boo Biden. Y su memoria también parecía confusa en lo que tenía que ver con un debate sobre la cuestión de Afganistán. Buena parte del material clasificado que se había encontrado en el garage de su casa, por ejemplo, tenía que ver con la cuestión de Afganistán y de cómo lidiaba en ese momento el gobierno de Obama con las tropas en territorio. Evidenciaba facultades disminuidas y memoria defectuosa, decía todo este informe, que, como muy bien decía el New York Times, implicaba una exoneración legal, porque como dije antes, el propio fiscal especial decía no hay por qué iniciar cargos, pero a la vez implicaba una derrota política. Un regalo para los republicanos que en masa salieron entre ayer y hoy a decir que se aplique la enmienda 25. ¿Cuál es la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos? La que dice que, ante incapacidad del presidente, debería asumir el vicepresidente. Bueno, no sé si una derrota definitiva, pero sí lo enloda mucho en términos políticos. Lo enloda mucho, exactamente, Ale. Y la reacción de Biden, esto fue el informe del fiscal especial, salió el miércoles a la noche. El jueves a la noche, o sea, ayer, Biden tuvo una conferencia de prensa muy bizarra, de 12 minutos aproximadamente, en la que salió a responder sobre esto. Primero apareció visiblemente, digamos, lo primero que dijo es, bueno, como vieron no hay ningún cargo que se inicie contra mí, cooperé con la investigación del fiscal, me entrevistó incluso en momentos en que estaba muy ocupado con la cuestión del 7 de octubre, los ataques de Hamas a Israel, y aprovechó a criticar a Trump, porque el informe del fiscal lo que dice es que, a diferencia de Biden, Trump hizo todo lo posible por no entregar los documentos clasificados que sí tenía también en Mara Lago, en su residencia, en Florida, para evitar que se inicie una acusación. O sea, esto lo plantea el fiscal sin necesidad de hacerlo, en realidad, en este informe de más de 200 páginas. Entonces, agarrándose de eso, primero, de alguna manera, se vanaglorió de esas palabras del fiscal, pero después, muy enfadado, muy enfadado, e incluso casi al borde de las lágrimas, dijo, ¿cómo carajo yo no me voy a acordar de la muerte de mi hijo? El día de la muerte me dijo, no necesito que nadie me recuerde cuándo ocurrió, cuándo murió, me dijo. ¿Cómo diablo se atrevió a plantear eso en su informe? Perdón, decía Biden. Mi memoria está muy bien, y ahí empezaron las preguntas, un desorden total en la Casa Blanca, en ese momento. Le empezaron a preguntar a los gritos, él trataba de contestar. Bueno, una situación realmente muy extraña, ¿no?, para lo que es la política de Estados Unidos. Y dijo, incluso una periodista le preguntó, ¿por qué usted, si en diciembre dijo que había varios demócratas con la posibilidad de derrotar a Trump, se vuelve a presentar teniendo 81 años? Y dijo, porque yo soy la persona más calificada del país para ser presidente y terminar el trabajo que empecé. Y acto seguido se va. Dice, yo no incumplí la ley. Punto. Se va de la conferencia y empieza, le empiezan a preguntar a los gritos de vuelta y sienten la necesidad de volver porque le preguntan algo sobre Gaza, sobre la situación en Medio Oriente. ¿Qué es lo que dice cuando empieza a responder? Dice, la respuesta de Israel es muy exagerada, está over the top, dice. O sea, está en contra de lo que Israel está haciendo en cuanto a la ofensiva. Sí. Y rápidamente agrega, como ustedes saben, el presidente de México, Al-Sisi, no quería abrir la puerta para que llegue la ayuda humanitaria. Claro, no era el presidente de México, era el presidente de Egipto. En este momento Israel, hay que decirlo, abro un paréntesis acá, está bombardeando Rafá, la zona en el límite entre la franja de Gaza e Israel. Estados Unidos dijo, esto va a ser un desastre. Hay que tener muy en cuenta lo que puede llegar a pasar en las próximas horas con esto. Porque más de la mitad de la población gazatí está refugiada ahí, en Rafá. Entonces, era muy oportuno que hablara de la cuestión de Egipto, evidentemente no diciendo que se trataba del presidente de México, quien era el presidente de Egipto, ¿no? Pero digo, tuvo un gaf después de haberse defendido de que su memoria estaba bien, de que cómo se iba a olvidar de la muerte de su hijo, y de todas las cuestiones que evidentemente están extralimitadas en el planteo del fiscal especial. Pero además, no puede ser nunca un presidente de México alguien que se llame Al-Sisi. Por supuesto. Yo tengo una teoría sobre el gaf, sobre este gaf en particular. A ver, en este momento se acaba de caer en el Senado un posible paquete de ayudas que cruzaba temas. ¿Qué temas cruzaba? La ayuda a Ucrania, la ayuda a Israel, y algo que plantearon los republicanos, el reforzamiento de la frontera con México para que la inmigración no siga pasando. De hecho, hay un problema con Texas. No, 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 me parece que no, Santi. Yo te van con todos. No, no, no. Vos sos un tipo muy informado, muy formado. No estoy justificando, estoy diciendo que... Me parece que está gaga simplemente, ¿no? Bueno. En serio, está todo bien, está todo bien. Te agrego elementos que abonan a lo que decís vos. Se acaba de confundir a Angela Merkel con Helmut Kohl. No, boludo. Se acaba de confundir a Macron con Mitterrand. Esto en los últimos ocho días. Perdón, desde el domingo a esta parte. O sea, seis días. Tuvo varias confusiones, de las cuales está esta última, que fue, como te digo, ayer a la noche. ¿Hay algún diagnóstico respecto de Biden? No hay un diagnóstico, pero vos fíjate. Esto, ojo, le está pasando a Trump también. Nikki Hally, la única competidora que le queda en la carrera de la primaria republicana, dijo, toda persona mayor a 75 años tiene que hacerse un estudio de salud mental para ser presidente. Obviamente criticando a Trump, que tiene 77. Claro. Trump también tuvo gafs. ¿Qué tuvo gafs? Confundió a Obama con Biden. Dijo que estaba haciendo una... Que esta campaña electoral estaba yendo contra Obama, cuando en realidad está yendo, en principio, contra Biden. Confundió a Nikki Hally, su competidora en la primaria, con Nancy Pelosi, la líder demócrata. Claro, que es de otro partido. Es de otro partido. Y lo que hay que decir también, y esto realmente me dio muchísima gracia. Es raro que pierdas vos el rictus serio, Santi. Sí, pero es realmente impresionante. Yo les pido que lo miren, porque el 12 de enero creo que fue, en Instagram, y creo que en la otra red social que se llama Truza, en la que está Trump, colgó un video de 30 segundos, Trump, en el que aparece la Casa Blanca con un cartel que dice Residencia para ancianos Casa Blanca. No. Y empieza a ver imágenes de Biden comiendo una porción de pizza, siendo ayudado ahí, caminando de una manera muy lenta, y dice, donde los residentes se sienten presidentes. No. Así termina. I don't remember. No suele ser cocos esta columna, le vamos a ver, pero lo acabas de decir. No, no, claro. Pero todo esto forma parte de la realidad y hay que plantearlo. O sea, es muy loco que en Estados Unidos se esté discutiendo sobre la base de si un candidato a presidente puede llegar a ser, puede llegar a tener determinada edad o puede llegar a estar afectado en su salud mental como para asumir el cargo. Es realmente inédito, creo yo. Hay un antecedente. Mondale, en el 84 contra Reagan, que iba por su reelección, planteó que era muy grande, tenía 73 años Reagan en ese momento, y Reagan con una elegancia impresionante en un debate dijo algo así como no voy a ser, él dijo, no voy a ser de la edad una cuestión de campaña porque no quiero tomar la ventaja de que Mondale, que es muy joven y muy inexperto, pueda ser presidente y hacer de eso una crítica. O sea, de alguna manera hizo el efecto Boomerang, ¿no? Espectacular. Sí. Pero en este caso estamos viendo, como bien decías vos, problemas de salud mental ya se acumulan en cantidades, en el caso de Biden, por lo menos, ¿no? Muy notable, Santi, realmente. Y esto en un contexto además de crisis mundial y de, bueno, creciente tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Creciente tensión entre Estados Unidos y China y donde Trump también está con cuatro causas judiciales encima y además ayer, precisamente, la Corte Suprema tomó lo que era el intento de la Corte de Colorado por impedir que Trump se pueda presentar a las elecciones como consecuencia de haber incumplido en este caso la enmienda 14 por haberse arrogado la insurrección del 6 de enero de 2021, la famosa toma del Capitolio. O sea, Trump también está enfrentando problemas judiciales. La Corte Suprema, lamentablemente, en Estados Unidos es hiper conservadora, en parte porque Trump puso gente. Claro. Por eso hay seis cortesanos que son conservadores y tres relativamente progresistas. Lo más probable es que quede en la nada y que Trump se pueda presentar sin problemas. Nikki Haley, su competidora, tiene una última posibilidad de enfrentarlo de acá dos semanas en Carolina del Sur, pero lo más probable es que termine perdiendo. Bueno, hay un revival de 2020 pero con dos personas que tienen cuatro años más como tenemos todos en realidad más que en 2020 pero con la posibilidad de que termine, no sé, en una situación inédita para la historia de Estados Unidos. Ahí Cacu te rescató un cachito de la conferencia de prensa de ayer de Joe Biden donde le preguntan y dice lo siguiente, ¿ver? ¿Cómo es tu memoria y puedes continuar como presidente? Mi memoria está tan mal que te dejo hablar, le dice. Ahí dice, mi memoria está bien. Dice, yo puse de pie al país nuevamente, miren lo que hice como presidente, o sea, todo el tiempo se justifica por ese lado. Realmente lo que lo acongojó mucho fue esta idea de que él no recordaba la fecha de la muerte de su hijo, hay que tener en cuenta que es el segundo hijo que muere de Biden porque cuando era mucho más joven en un accidente de tránsito murió su pareja y su hija en ese momento. Digo, en política se juega con cuestiones sucias, es increíble porque un informe que en principio lo favorecía legalmente como decíamos antes lo afectó en este sentido porque los republicanos olieron sangre y lo fueron a atacar con todo. Yo no creo que lo descalifiquen de acá que termine el año, de acá que lleguen las elecciones presidenciales, pero es una situación, insisto, muy inédita para la historia de Estados Unidos que hay que ver cómo se desenvuelve, no podemos descartar nada en algún punto. No, claro que no. Es el canciller Santi Juncal con la columna internacional de todos los viernes. Gracias Santi por esto. Faltaba más Ale. Un buen fin de semana. Gracias.